¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara o Cruz. Hoy tenemos un invitado muy especial, así que acompáñenme a conocerlo. ¡Comenzamos! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Sorita? ¿Lista para hacer el volado? Listo, listísimo. Bueno, entonces le digo las opciones. Si cae Cara, vamos a hacer unas tostadas y si cae Cruz, vamos a hacer un voleado. ¿Le parece? Me parece excelente. Va, perfecto. Entonces le entrego la moneda. Ok, vamos a ver. Y salió Cruz, así que le toca hacer un voleado. Vamos a ver. Perfecto, gracias. Pues ya nos encontramos aquí con el señor Roberto y pues ya le toca a Maestronería hacer la voleada. Entonces pues ya vamos a empezar y le va a explicar paso a paso cómo va a ir el proceso de todo esto de la voleada. ¿Está listo? Perfecto. Vale, entonces vamos a comenzar. Bien, el cepillo. Cepillo primero. Cepillo negro porque es zapato negro. Y bueno, ya que estamos aquí en el llano, ¿qué anécdota tiene de aquí, de este parque? Dígate que el recuerdo más antiguo que tengo es que aquí había un zoológico. Entonces de niño, yo tendría que estar a unos cuatro o cinco años, me trajeron mis papás y tuve la oportunidad de conocer algunos animalitos pequeños que estaban por allá. Recuerdo que había algunos coyotitos, armadillos, eran menores, desde luego, animalitos menores. Pero aquí había un zoológico. ¿No sé si te acuerdas, Roberto? Sí, pues hace muchos años. En la parte de allá. Estaba en el zoológico hace muchos años. Sí. En medio estaban. Exacto. Y ya después pues conocí otro zoológico, pero el recuerdo más importante que tengo es que aquí empecé a conocer a diversos animalitos que no conocía en otros lugares. ¿Y qué pasatiempo considera que es su favorito? La lectura. La lectura es el pasatiempo más bonito que tengo. Cuando tengo suficiente tiempo, dedico que será dos horas, tres horas. Y en la noche, normalmente después de ver los noticieros, me pongo a leer. Ah, súper bien. ¿Y cuál considera que es su mayor virtud? La mayor virtud creo que sería la voluntariedad para hacer las cosas, el ser también muy obsesivo para lograr propósitos. Pero es ser constante, ¿no? Ser constante, permanente y buscar las cosas hasta que las encuentre. ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad de Oaxaca? Fíjate que no hay una cosa específica que me guste. Me gustan muchas cosas. Me gusta su arquitectura, me gusta su comida, tantas cosas, pero creo que lo que más me gusta es la gente. Porque la gente es muy buena, muy servicial, muy a todo dar. Y bueno, uno de sus cargos fue ser rector de la UAPJU. ¿Qué fue lo que más le gustó de ser rector? ¿Con qué fue con lo que más se quedó de eso? Fíjate que ser rector de una universidad implica el servir al estudiantado y a los maestros y a los trabajadores y lograr propósitos. Y entonces, yo creo que lo que más recuerdo es que logramos una infraestructura muy grande para la universidad y avances sustantivos en el terreno educativo. Digamos, es lo más hermoso que he podido lograr. ¡Qué padre! Pues bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el siguiente paso de la baleada? El jabón. ¿Jabón? La bruchita, esa que está, la blanquita que está. Esta. Esa. Bueno, esta, ¿no? Ah. Y entonces, pues este, pues eso es muy bonito. La vida universitaria es muy bonita porque conoces a mucha gente y desde luego que eso ayuda muchísimo para forjar un carácter, para platicar con la gente, trabajar por los demás. Es muy bonito. Sí, pues muchas veces como universitaria es complicado. Me imagino que ser rector es aún más, ¿no? Muy complicado, muy complicado, muy complicado porque hay que, pues, trabajar con mucha gente y quizá lo más difícil es trabajar con las personas. Claro. Tú puedes trabajar muchas horas en alguna cosa material, pero trabajar con las personas requiere de una preparación, requiere de una actitud y desde luego requiere de respeto, ¿no? Claro, sí. A la gente hay que respetarla y pedirle las cosas con buen modo y ejemplificar con ellos, ¿no? Es muy importante. Y como funcionario público, ¿cuál cree que es como su mayor propósito? Yo creo que el propósito de un funcionario público es servir al público. Por eso se dice más servidor público que funcionario público. Claro. Hace tiempo se acuñó mucho la frase de funcionario público. En realidad son servidores públicos, ¿no? Y desde luego están para servirle a la sociedad. Claro. Y no para servirse de la sociedad. Como luego sucede. Muy bien dicho. Chepillo otra vez. Pa. ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, bien. Ya quedan brutales, ¿eh? Sí, también, ¿verdad? Él lo llevo, él lo llevo. Le están quedando muy bien los zapatos. Mira. Y luego, este... Es una cosa muy bonita, yo creo que todos hemos boleado nuestros zapatos en cualquier momento, ¿no? Todos somos boleros de alguna manera. Sí, eso sí. Lo que pasa es que él es profesional. Él sí sabe exactamente cómo hacerlo. Él sabe hacerlo. Él sabe la técnica. ¿Qué seguimos, Roberto? La grasa. Grasa. Y bueno, en la historia de Oaxaca, ¿cuál es el personaje que más admiro? Esa, esa, esa. Es negro, sí. Se puede poner con el trapito, ¿verdad? Mira, así le sabe. Sí, mira. Fíjate, olvídate la técnica. A ver. Por algo va llegando, me va llegando. Esa. Exacto. Porque sabe. Perdón, ¿qué preguntaste? Y bueno, en la historia de Oaxaca, ¿qué es el personaje, o cuál es el personaje que más admiro a usted? Yo creo que no hay uno más admirado. Yo más bien diría que hay personajes en Oaxaca que merecen admiración, como el caso de Ricardo Flores Magón, por ejemplo, un hombre que vivió apasionadamente su vocación de luchador social y pues murió en la cárcel inclusive. Un hombre que fue encarcelado, murió en un lugar que se llama Living World, en Estados Unidos, en la cárcel. Y fue un hombre muy apasionado. Yo creo que todos los huajaqueños tenemos algo de Ricardo Flores Magón. Y desde luego, pues el Benemérito, ¿no? Ah, claro, sí. El Benemérito, que es el más grande de todos los presidentes que hemos tenido. Sí, claro. Así es, así es. ¿Por qué no nos decís algún dato curioso que se sepa de la ciudad de Oaxaca? Bueno, pues hay muchas cosas de Oaxaca, más que curiosos, acontecimientos importantes, el temblor de los años 29, 30, y fue terrible, fue terrible, desbastó la ciudad. Sí. Y ese es un acontecimiento muy importante en la vida de la ciudad. Por eso la ciudad es chiquita, ¿eh? Chaparrita. Por eso es que no se construyen edificios tan grandes, porque es una zona telúrica. Sí, hay como protocolos, ¿no? Sí, es un protocolo de construcción. Entonces, este, ese es un hecho muy, muy relevante, pero, pero aquí han ocurrido muchas cosas. Aquí llegó Morelos. Ah, claro. Morelos llegó, este, ¿conoces dónde está el restaurante, el Vasco, el Jardín? Sí, sí, sí. Ahí, este, ahí se hospedó. Y, bueno, pues este, este, esta ciudad es una ciudad histórica. Tuvo que ver con el movimiento de independencia, tuvo que ver con el movimiento revolucionario. Y la verdad es que Oaxaca, además de hermosa, es histórica. Claro. Y, bueno, vamos a hacer el siguiente. Con trapazo, ¿no? Con este. Vamos a ver cómo le hace. ¿Eh? Vamos a ver cómo le hace. Ah, miren, le está sacando el brillo bien bonito. Para tu móvil. Ah, ¿cómo es? Muy bien. Sí, así es esta ciudad, es una ciudad hermosa. Yo siempre he dicho que si no hubiera nacido en el estado de Oaxaca, hubiera querido nacer aquí. Se hubiera venido a vivir de todos modos. Sí, 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 me hubiera enamorado al momento de venir a algún pueblo o a esta ciudad que es tan hermosa, ¿no? Claro, sí. Sí, en todos lados hay bellezas dentro de Oaxaca. Sí, 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 sí. Y la gente, y la gente. Sí, también. Aquí don Roberto, por ejemplo, mira. Es un ejemplo. Sí, un ejemplo de la hermosa gente que tenemos aquí. De la hermosa gente, sí. ¿Cuál es un mensaje que le quisiera dar a los oaxaqueños? Yo diría, trabajarle muy fuerte. Estamos viviendo momentos muy difíciles en estos instantes, en estos tiempos. Y hay que trabajarle muy fuerte para salir adelante. Hay que participar en la vida social, que equivale a participar en la vida política. Hay que escoger a la gente que nos va a dirigir destinos, tanto de gobernador, de presidente. En fin, de la gente que dirige los destinos de un pueblo. Porque si escogemos bien, las cosas salen bien. Claro. Pues ya casi terminamos. ¿Cómo ves, Sara? Pues muy bien, digo. A mí nunca me han boleado los baratos porque no utilizo. Esas tenis. Utilizo tenis, ahorita más con mi tobillo. Pero es muy interesante verlo. Sí, claro. ¿Cómo vio esta experiencia de la boleada? No, no, pues es una cosa muy bonita, muy importante. Ellos hacen un papel muy importante en la ciudad. ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien. Ni tú lo harías así, ¿verdad? ¿Verdad? Fallaría yo, eso, ¿verdad? Tendré que aprender de aquí, de... Sí. De el maestro, ¿no? Pues muchas gracias y muchas gracias por aquí enseñarnos la boleada y por prestarnos obviamente las herramientas para hacerlo. Y muchas gracias por venir aquí a Caracruz. Y pues esperemos tenerlo de regreso muy pronto. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, así terminamos este capítulo y pues nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Música Música CC por Antarctica Films Argentina